Vamos de lleno a conocer más noticias. En la noche del domingo se registró un ataque armado en la 25 avenida final sector 3 colonia 19 de mayo zona 6. Un hombre herido fue trasladado por bomberos municipales a la emergencia del hospital general en estado grave a consecuencia de las heridas y el hecho ya está siendo investigado. Ahora déjeme contarle eso. Tres hermanos fueron atacados a balazos cuando veían un partido de fútbol en un campo infantil ubicado en la colonia San Rafael en la zona 2 de Chimaltenango. Dos perdieron la vida en el lugar mientras que una persona resultó gravemente herida. Los fallecidos fueron identificados como Ana Verónica y Héctor Fernando Moya López de 30 y 23 años respectivamente. Su hermana Irma Esperanza fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial. Testigos del ataque indicaron que las víctimas estaban sentados debajo de un árbol viendo el juego cuando fueron atacados. En lo que va del 2018 más de 40 personas han perdido la vida por la violencia en este departamento.